¿Cómo te va, Marta? Buenas noches. ¿Y cómo te va, Marcelo? Muy bien. Bueno, Marta, un tema interesante para poder conversar contigo que tiene que ver con la cuestión de la discriminación sobre los inmigrantes. Bueno, nos gustaría que nos expongas sobre ese tema. Bueno, allí la verdad que estábamos nosotros un poco preocupados, digamos, desde la Dirección Nacional de Migraciones, a pesar de que en este caso el director nacional se ha expresado oportunamente, pero bueno, nosotros preocupados porque la intención de la Dirección Nacional no era absolutamente perseguir a nadie ni nada que se le parezca, sino que cuando se hablaba de lo que era el lugar de detención para los extranjeros, no era nada más que un lugar que fuera, digamos, cómodo para ellos en cuanto a que a veces se sucede que por determinadas causas se detienen a los extranjeros y van, digamos, a lugares donde sinceramente no es propicio para ellos porque van a una cárcel común o a las comisarías comunes y demás, y en realidad el extranjero tiene otra situación migratoria, no tiene que ver normalmente, por supuesto, no tiene que ver con el delito, sino con una situación irregular de su permanencia en el país. Claro, exactamente, porque muchas veces, digamos, se los detiene por esa ilegalidad que tiene en cuanto a papeles, pero no por un delito y en muchos casos son tratados peor que un delincuente. Exactamente. Entonces, bueno, la idea particularmente del Director Nacional era, digamos, hacer un lugar donde fuera, digamos, alojado el extranjero, no es cierto, y si tenía un pedido, digamos, para abandonar el país, que desde allí, desde ese lugar donde él estuviera relativamente cómodo, a la espera, digamos, de que parta el avión, digamos, estar en ese lugar y tomar su avión y abandonar el país. Esa era la idea. Para nada, digamos, lo que se habló oportunamente de cárceles para extranjeros, para el maltrato y demás. Esa realmente no es la intención de la Dirección Nacional. Bueno, es una buena aclaración, lo que han tenido, se han reunido allí. ¿Eh? Digo, es una buena aclaración que les han hecho en esa reunión que mantuvieron allí en la Dirección de Migraciones. Sí, tal cual. No, 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 para nada eso, digamos, todo extranjero debe quedarse tranquilo en ese sentido porque no es la animosidad de la Dirección Nacional de Migraciones, sino muy por el contrario. Darle un tratamiento que no es el del delincuente común para el extranjero, digamos, con determinadas irregularidades. Y aún así, aquel que tuviera, digamos, captura internacional y demás, no debe estar alojado en las cárceles comunes, sino en otro lugar para, a la espera, ya digo, de tomar el avión y regresar a su país. Exactamente. Bueno, Marta, más allá de que es por otras cuestiones, estás viajando a los Estados Unidos y desde allí incluso seguramente no vas a traer alguna información y contacto desde Estados Unidos, pero digo, te vas a un país donde precisamente esta cuestión que estás hablando y que estás aclarando no me parece va a ser tan así a partir del año que viene, ¿no? Bueno, así pareciera, ¿no? Digamos, es una preocupación, por supuesto, de todos los extranjeros, fundamentalmente latinoamericanos, que viven en Estados Unidos y así, digamos, de algunos países también que tiene que ver con la religión musulmana, ¿no? Así que, bueno, allí estaremos viendo cuál es muy de cerca la situación de los extranjeros que habitan en el suelo estadounidense. Así que espero poder traerles incluso alguna novedad o algunos comentarios respecto de qué opina el extranjero, digamos, que vive allí como para... ¿Cuál es su temor en realidad, no? Claro, porque precisamente algunas de las primeras medidas de Donald Trump ya anunciadas van por ese camino, ¿no? Sobre aquellos extranjeros que no están legalmente viviendo en los Estados Unidos y que hay que ser sinceros, son muchos, ¿no? Hay una gran cantidad que no en todo caso es el extranjero que quiere vivir ilegal, sino que no están dadas las condiciones para que se lo legalice, ¿no? No, no, sí, por supuesto, digamos, las leyes migratorias de Estados Unidos son durísimas en ese sentido y a diferencia de nuestro país que, digamos, el hecho de que hayan tenido una determinada antigüedad o sean habitantes de países limítrofes tiene, digamos, un tratamiento importante para su erradicación, no así ha ocurrido en Estados Unidos y cuestión de que por muchísimos años los extranjeros siguen siendo ilegales y actualmente corren el riesgo de ser deportados sin mayores miramientos, ¿no? Tal cual. Bueno, Marta, que tengas un buen viaje, estamos en contacto naturalmente y obviamente atentos a lo que ocurre allí en Estados Unidos. Te mandamos un cariño muy grande. Muchísimas gracias, Marcelo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.